Entonces, estamos este domingo leyendo nosotros la historia de cuando Jesús multiplicó los panes. A ver si se está escuchando. A lo mejor si quiere apagar el abanico para que se escuche. Más mejor. Comenten, comenten. Ya saben, llegando y comentando y compartiendo. Yo puedo ver todos sus comentarios. Ojalá que se esté escuchando bien. Hello, hello. Llegando y comentando y compartiendo. Comenten ustedes que si se está escuchando bien o no. Ok. Comenten, comenten. Llegando y comentando. Estoy viendo todos sus comentarios. Y vamos a nosotros leer el milagro de la multiplicación de los panes. Después de esto, partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberiades. Le seguía una gran muchedumbre. Porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Pronto iba a hacer la pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Jelipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle. Pues él sabía lo que iba a hacer. Jelipe le respondió. Doscientos denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo. Manden a la gente que se sienta. Había en aquel lugar hierba abundante. Y se sentaron un total de unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los repartió a los que estaban sentados. E igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos. Recojan los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Y los recogieron y llenaron doce canastos de trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Doce canastos. Aquellos hombres viendo el signo que Jesús había hecho decían. Este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles con las doce canastas? Esta es una pregunta que siempre yo me estoy preguntando. De lo que sobró. Doce canastas. O sea, hablando alegóricamente nos está diciendo una historia detrás de otra historia. Jesús está insistiendo. Recojan todo lo que haya sobrado para que no se pierda nada. Y recogen los pedazos, los trozos, los fragmentos. Recojanlos, dice Cristo. Dios no quiere que se le pierda nada. Las doce canastas están refiriendo a los doce tribus de Israel. El pueblo de Israel. Ahorita somos nosotros. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Y las doce canastas también se refieren a los doce apóstoles. Nosotros tenemos una iglesia apostólica. Estamos en la iglesia de Cristo. Y las canastas están llenas de los trozos, fragmentos. Dios no quiere que nada de los suyos se le pierda. El libro de Apocalipsis dice que la iglesia está compuesta de los que han sobrevivido. Los fragmentos. En inglés, remnants. Gasten su inglés. Ok. El remnant, lo que ha sobrado. Nosotros somos los que hemos aguantado. Y esta historia, de nuevo, como muchas en la Biblia, está revelando el corazón de Dios. Un Dios que no quiere que nada de los suyos se le pierda. Ustedes saben la historia de las cien ovejas. Se le perdieron al pastor. Se le perdió al pastor una oveja. Y él deja las noventa y nueve en el desierto. Para ir en búsqueda de la una perdida. ¿Y por qué la quiere buscar? Porque el Dios de nosotros es el Dios que quiere tener todas las ovejas. El número cien en la Biblia significa lo completo. Dios nunca está completo si no tiene a todas sus ovejas, a todos sus hijos con él. Dios quiere tener al cien. Noventa y nueve en la Biblia significa lo incompleto. Cuando a Dios le falta algo, Dios no se sienta completo. El corazón de Dios es el corazón que va en busca de todas las ovejas perdidas. Muchos de ustedes dicen, yo tengo a mis hijos que están perdidos. Ante los ojos de Dios no están perdidos. Él los está buscando. Los va a encontrar en su tiempo. Dios anda atrás de ellos. Los doce apóstoles andaban atrás de Dios. No. Él los escogió a ellos y les dijo a ellos lo que nos quiere decir a nosotros. No son ustedes los que me hayan escogido a mí. Sino yo soy él que los haya escogido a ustedes. Desde el principio de la Biblia, Abraham no andaba atrás de Dios. Dios andó atrás de él. Moisés. Todos los profetas. La Virgen María andó atrás de Dios. ¿Quería ser la madre de Dios ella? No. Ni San José tampoco. No quería ser el padre adoptivo de Cristo. Ni San Pablo quería ser el gran apóstol. Pero Dios andaba atrás de todos ellos como anda atrás de ti. Anda atrás de tu trasero. Y también anda atrás del trasero de los tuyos. No de tu marido. Que tanto ustedes están todo el tiempo. No mi marido anda perdido. Mis hijos andan perdidos. Dios anda atrás de ellos. Y en el tiempo de Dios. Porque Dios no vive en el tiempo de nosotros. Dios vive en su propio tiempo. Y en el tiempo de Dios. El tiempo perfecto. Dios los va a encontrar. Esa es la fe. Que Dios está atrás de ellos. Buscándolos para rescatarlos. De donde están. Y en su tiempo. Esa es la fe. Que Dios los va a encontrar. En eso tienes que confiar tú. Nosotros vivimos en el tiempo humano. Lo que decimos en griego. El tiempo cronos. Cronológico. Tenemos calendarios. Dios no tiene calendarios. Dios no tiene días. Dios no tiene años. Dios vive en su propio tiempo. Y ese Dios es el Dios. Que en Lucas capítulo 15. Es la mujer que barre toda la casa. Cuando se le pierde una moneda. Ella tenía 10 monedas. Y barre toda la casa. Voltea la casa. De arriba para abajo. Buscando esa moneda. Que se le perdió. Porque el número 10 en la Biblia. Es el número completo. 9 es lo incompleto. Dios quiere tener lo completo. Así que Dios. Va a estar buscándote. Hasta que te encuentre. Y va a estar buscando a tus seres queridos. Hasta que los encuentre también. ¿Cuántos de ustedes todos agobiados? ¿No? Mis hijos andan perdidos. Mi marido. Mis hermanos. ¿No? Mis familiares. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios los va a encontrar. ¿Dónde está tu fe? Solo hay que confiar en Dios. Ustedes están confiando en Dios. Que en su tiempo de Él. No en tu tiempo. Él los va a encontrar. Eso es lo que está revelando. Este evangelio. Que hemos leído. Aquí. ¿No? Dios les dice. Cristo les dice a toda la gente. ¿No? Échense. ¿Ah? Échense ustedes. Ahí en el pasto. Había mucha hierba. ¿No? La Biblia aquí. En el evangelio de Juan. Capítulo 6. Nos dice. Que había 5 mil hombres. El evangelio de Juan. Juan fue escrito. Para los judíos. Los judíos no contaban. Mujeres o niños. Así que ahí habían todos. Y mil en la Biblia. Cuando está diciendo 5 mil. No significa que había exactamente 5 mil. Sino mucha, mucha gente. Una muchedumbre allá. Y. Él les dio de comer. De los 5 panes. Y 2 pescados. ¿No? ¿Y por qué? 5 panes. Los 5 panes. Dice San Agustín. Se refieren. A las 5 heridas. De Cristo. Cristo tenía 5 heridas. Y 2 pescados. ¿Por qué? Porque San Agustín dijo. Se refieren. Del costado. Herido de Cristo. Agua. Y sangre. Él nos da de comer. A través. De sus heridas. Nos alimenta. Nos alimenta. A través. De sus heridas. El cuerpo de Cristo. Nos alimenta. De sus heridas. El Dios. De nosotros. Que va. En búsqueda. De ti. Te está alimentando. A través. De tus heridas. De tus heridas. Tú eres. El cuerpo. De Cristo. Pero el cuerpo. ¿Cuál? Partido. Vamos. Venimos a misa. Todos. Y en la misa. Agarramos. El pan. Y el pan. Está partido. El sacerdote. Que toma el lugar. De Cristo. En la misa. Toma el pan. Y lo convierte. En. Su cuerpo. O sea. Que nosotros. Somos el cuerpo. De Cristo. ¿Quieres ver el cuerpo. De Cristo. Mírate. En el espejo. Y ese cuerpo. Es que. Partido. Por eso. En la última cena. Cristo. Antes. De convertir. Ese pan. En su cuerpo. Lo partió. Pero antes. De partirlo. Lo bendijo. Tú eres. Partido. Pero bendecido. Con heridas. Eso. De ser partido. Significa. Que traes. Heridas. Su cuerpo. De él. De Cristo. Eres tú. Y el cuerpo. De Cristo. Miren. La cruz. Siempre está. Con las heridas. Cuando Cristo. Regresó. Después. De la resurrección. Siempre. Regresó. Con las heridas. Expuestas. Cuando miramos. Una imagen. De Cristo. Siempre. Tiene. No. Su corazón. Partido. Sus heridas. Expuestas. Por eso. Traes. Heridas. Por eso. Has sido. Lastimado. Pero a la misma vez. Te bendijo. Él. O no. Antes. De partirte. Te bendijo. ¿Y por qué estás bendecido? Porque. ¿Dónde está? El pan. En la misa. ¿Dónde está? Comenten pues. ¿Por qué no están comentando? ¿Dónde está? En las manos del sacerdote. ¿Y el sacerdote quién es? Cristo. ¿Y el pan qué es? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Tú. Así que. Tú. Aunque estás partido. Eres bendecido. Porque estás en las manos. De Cristo. ¿Ya estás entendiendo? Tengo mi vida partida. La tengo partida. Dile a tu viejo. La tengo partida viejo. Y me la partiste. ¿Ah? Porque eso es lo que pasa en la vida. Nos la partan a nosotros. ¿O no? Nuestros hijos. Tu viejo te la ha partido. Tu marida te la ha partido. Tus seres queridos. La vida. Eso de venir a Estados Unidos. De ser mojado. Hoy conocí a un muchacho que está aquí. Que se vino hace dos meses de Guatemala. Cruzó México. Y después la frontera también. ¿Cómo? ¿Cuántos se cruzan en la bestia? Ustedes sin papeles. Muchos sufriendo por el racismo. Por los prejuicios. No pueden pagar los biles ahorita. No las rentas subiéndose para arriba. Y no les han aumentado sus sueldos. ¿O no? En sus trabajos los tratan re mal. Y no estoy hablando de que los gabachos les tratan re mal. Los mismos mexicanos o latinos. Que ya llevan mucho tiempo aquí. Se les olvidó que eran huevo. A la gallina. Y los tratan re mal. Porque ya tienen un puesto mejor. ¿O cuantos envidiosos en sus vidas? ¿Tu ex cómo te ha tratado? ¿O otros que te andan señalando todas las veces? Porque ya has sido casada tres veces. ¿O has tenido cinco maridos? ¿O? De lo que sepan. Y hablan. Y dicen. La vida te la ha partido. Pero aunque la tienes partida. Porque esa es la vida. Partida y herida y lastimada la tienes. Pero estás bendecida. Porque estás en las mejores manos. Tú. ¿Cuáles manos? ¿Del presidente? ¿De los políticos? ¿Cuáles manos? ¿En cuáles manos estamos nosotros? ¿En las mejores manos del universo? ¿Las manos de Dios? Muchos de ustedes piensan que están en las manos del fulano. ¿O de la fulana? ¿O están en las manos del gobierno? ¿O de los doctores? ¿Cuándo están enfermos? Ahorita estoy hablando con un muchacho y voy a subir yo su foto. Yo les enseñé a ustedes los que están aquí conmigo. No tiene él la mano. Le cortaron la mano. Tiene cáncer de hueso. Se llama Juanito. Tiene 21 años. Voy a subirlo. Su cáncer se le devolvió. Ya se le volvió su cáncer. Tiene un tumor en su espalda. Me partió mi alma él hablando con él. Me dice, tengo miedo. Te quiero ver, padre. Y sí, le dije hasta así. Tengo que manejar, yo te voy a ir a ver. No, y sí lo voy a ir a ver a él. Porque tiene mucha fe de que si yo voy a orar por él. Y sí, voy a hacer el propósito de verlo. Pero ya le han cortado su mano porque tenía cáncer y el cáncer se le devolvió. Tiene 21 años. ¿Ustedes creen que no la tiene partida? Me partió mi alma él. Se llama Juanito. ¿Cuántos de ustedes la tienen partida también? Y él me dice, tengo mucho miedo. La mujer que yo conocí esta semana, sus dos hijos. Dos hijos. Los únicos hijos que tenía. Se le murieron en un accidente de carro los dos. Y su viejo la dejó. Está solita. Las vidas de ustedes son tan duras. Ustedes creen que yo no cargo eso. Cada vez que yo escucho algo así, me parte mi alma. Pero yo le dije a Juanito, como yo le dije a esa señora. Tú estás en las mejores manos, Juanito. Yo le dije, tú no estás en las manos de ningún doctor. Señor, esas manos del doctor, al final están guiadas por las manos que están guiando el universo. Las manos de Dios. Y él no te va a soltar nunca. Y ese Dios, para quien nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Te tiene en sus manos. Y todo va a estar bien. Yo le dije a él. Él me está escuchando ahorita. Todo va a estar bien, Juanito. Y todo va a estar bien en tu vida también. Porque estás en sus manos. Porque Cristo dijo, recojan todos los pedazos. Todos los trozos. Porque Dios no está satisfecho. Todos ya estaban satisfechos. Ya se habían llenado. Ya habían tragado. Ya no les importó. A la gente no les importan los trozos. No les importan los pedazos. Estoy sudando. Estoy sintiendo el Espíritu Santo tanto ahorita. A la gente no les importan. No los fragmentos. Los trozos. Los pedazos. Pero a Dios le importa. Por eso él dijo, recojan esos pedazos. A él le importas tú. Aunque eres un fragmento. Ante los ojos de Dios dicen que no vales nada. ¿Verdad? No vales nada porque eres un pincho. Eres un mexicano. Ya iba a decir yo como dicen. No eres un mexicano. No vales nada. Eres uno sin papeles. Como les dicen a ustedes. Ilegales. Hasta les dicen a ustedes. No extraterrestriales. No illegal aliens. Como que si vinieramos nosotros de otra planeta. Ya ni siquiera eres un ser humano. A la gente no les importas. Esa es la gente. Osicona y mala. Endemoniada. Envidiosa. Celosa. Pero a Dios le importas. A ellos no les importó recoger los pedazos. Pero a Dios le importó. ¿Y qué dijo? Recojan. Porque yo no quiero que nada de lo mío se me pierda. ¿Qué dice Cristo? Yo voy delante de ustedes. Para prepararles un lugar. Para que donde esté yo. Ustedes también puedan estar. En la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones. Dios no se siente completo. Hasta que te tenga a ti. Y tenga a los tuyos. Esa es la fe. Voy delante de ustedes. Para prepararles un lugar. En la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones. ¿Ah? A Dios. Se le ha perdido. Sus doce canastas. ¿Qué se le ha perdido? ¿Por qué son doce canastas? De trozos. ¿Por qué? Se le ha perdido. Su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Eres tú. ¿Ah? Tú eres la iglesia. A Dios. Se le ha perdido. Doce tribus de Israel. Cristo dice. Ustedes apóstoles. Busquen mis fragmentos. Busquen mis trozos. ¿Por qué el padre Adam. Siempre está tan interesado. En buscar. Al que está. Sufrido. Que se siente como un pedazo. Que se siente como un fragmento. Como un trozo. ¿Por qué tanto me interesan. Los sufridos. Los heridos. Porque a esos. Les interesa Cristo. No los perfectos. Yo he venido. A buscar las ovejas. ¿Cuáles? Descarriadas. Perdidas de Israel. Él. El sano. No ocupa un médico. El sano. No ocupa un médico. Solamente un enfermo. Ocupa un médico. Entre más enfermo eres. Más cerca. Dios está de ti. ¿Estás entendiendo esto? Entre más enfermos. Más nos acercamos a Dios. ¿Cuándo podemos saborear nosotros. Un pan. ¿Cuándo se saborea un pan? Estoy preguntando. ¿Por qué no comenten? ¿Cuándo lo puedes oler? Cuando se parte. ¿No? No. Si está entero. No se saborea. Ah. No. No lo. No puedes tragar a un pan entero. Una vez que lo tragues. Ya no está entero. Estoy hablando. Ya estás entendiendo. Tu mejor sabor. Sale ¿cuándo? Cuando estás partido. En tus problemas. ¿Están entendiendo? En sus sufrimientos. Cuando están sufriendo. Cuando están partidos. Cuando están heridos. ¿Ah? Es cuando sale tu sabor. Por eso Dios permite los problemas. ¿Por qué tanto me pueden saborear ustedes? A mí. ¿No? Porque yo he sido herido en mi vida. Vine a este país de inmigrante. ¿No? Vivía yo una vida jodida en mi país. Debajo del comunismo. ¿No? Era sumamente pobre. Vivía sin baño. Sin electricidad. ¿No? Sí. Ustedes muchos se olvidaron de eso. ¿No? Suavizamos nosotros. ¿No? Los periódicos para limpiarse el rabo. A ustedes ya se les olvidó. ¿No? Ya pronto se olvidaron. ¿No? El divorcio de mis papás. Eso que yo pesaba 325 libras en mi vida. Eso que padezco de problemas de alimentación. Si no fuese por mis heridas. No me pudiesen ustedes saborear. O sea. ¿Ah? Eh, eh, no. Entre más partido, más sabroso. ¿Ah? ¿Ah? ¿Están entendiendo? ¡Bienvenido! Hay que decirle gracias, Señor, por mis partidas. ¿Ah? Gracias por mis problemas. Gracias por mis sufrimientos. ¿Cuándo se acercaron mejor ustedes como matrimonio? Cuando pasaron por algo, ¿no? ¿O no es así? No, no hay, no es como, no hay como sufrimiento o problema o enfermedad para acercarnos como familia. Como matrimonio. ¿Están entendiendo? ¿Ustedes? A Dios se le han perdido sus doce canastas. Sus fragmentos. Su pueblo se le ha perdido. ¿Ah? Y nos quiere regresar. ¿Por qué? Se me han perdido. Dice Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Somos pedazos, fragmentos. Y muchas veces nos perdimos. ¿Ah? Eso le duele mucho a Dios cuando su corazón está adolorido, cuando se le pierde un hijo. Dios no está contento hasta que se recupere a su hijo. Cuando ustedes, estaba mencionando San Agustín, su mamá de él pedía cuántos años por su conversión. Veinticinco años pedía. No hablaba con él. No le decía cómo hacen ustedes. Mi hijo, tienes que cambiarte. No, 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 no. No. Si no le hablaba a Dios lo que no hacen muchos de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste un rosario por tu hijo? Pero andan ustedes atrás de ellos. Hablen más a Dios de sus hijos y menos de Dios a sus hijos. O creen que ustedes tienen más poder de cambiar a sus hijos, a sus maridos, a sus familiares. Los alejan más de Dios. Muchos, ustedes, muchas veces los más allegados a la iglesia son los peores en alejar a la gente con su boca y con su mal genio y con su comportamiento. Porque ya se sienten que su caca no huele. Se sienten mejores. Nagualonas. Y eso aleja a la gente de Dios. Y más a los hijos. Sean normales. No hablen tanto. ¿Acaso no Dios? Miren, si Dios puede mover montañas, no puede mover un corazón chiquito de tu marido o de tu hijo. Lo que te falta es confianza porque tú te sientes más poderoso que Dios. Has perdido el sentido de la oración. Ya no oran. Ya no quieren orar. Quieren milagros así, rápido, rápido. Veinticinco años pedí a Santa Mónica por la conversión de Agustín. Agustín era que era mujeriego. Oh, si andaba de berija, ¿cómo se dice? Berija suelta. ¿No? Andaba de cola suelta. Hasta tenía un hijo, él, con una mujer. Sí, y luego la dejó. ¿Y eso qué significaba en esos tiempos? Que la dejó a que se muriera. La dejó a ella que se muriera porque las mujeres no podían trabajar. Y también se le murió su hijo porque él los abandonó. Así que Agustín era responsable del asesinato, de la muerte de su esposa por haberla dejado y de su hijo. Y aún con ese pecado, Dios lo aceptó y la iglesia lo eligió como obispo. Se convirtió él en grande obispo, el que nos compuso la Biblia. Antes de San Agustín no teníamos nosotros la Biblia. Ese es uno de los más grandes santos, un mujeriego y un asesino. Pero después de 25 años de los frutos de la oración de su madre. No de sus palabras, sino de su oración y de su convicción y de su confianza de Santa Mónica. ¿Y ustedes? ¿Dónde está su confianza? ¡Ay, mi marido! ¡No, nunca va a cambiar! ¿Ah? Nunca va a dejar de tomar. Nunca va a dejar de andar. No de coscolín. ¿Ah? Mis hijos, te falta confianza. No crees que Dios es todopoderoso. Si tuvieses la fe, aunque tan chiquita como el granito de mostaza, le dijeras a esa montaña, ¡Muévese! Y se moviera en el tiempo de Dios. No confiamos. ¿Ustedes confían o no? No están comentando. Si confían, deberían de estar pidiendo. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo he visto todo. ¡Todo! Hasta muertos resucitando. Todo he visto. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Ah? ¡Mmm! Cuando hay fe, hay confianza. Somos los fragmentos. Somos los fragmentos. Y Cristo quiere encontrar ese fragmento. Y así como Mónica confió que Agustín en el tiempo de Dios iba a ser encontrado. Ese fragmento que era él. Ese pedazo. Ese trozo. ¿Ah? También tú tienes que confiar que los tuyos, tus propios trozos, ¿cuáles son? ¡Piensen ahorita! Ustedes todos tienen gente en su vida. Familiares. ¿No? Que ocupan ser encontrados. ¡Estoy hablando! Señor, en tu tiempo te los entrego. Y yo... Ahorita yo creo que sí. ¿Ya? Oh, ya. Ya estamos. Ay, disculpen. No, el maldito demonio no quiere que esté con ustedes. No quiere que yo termine esta prédica tan nutritiva. No, están... ¿Les está sirviendo? ¿Sí? Ok, ya voy terminando, ¿no? No, tienen que devolverse para atrás. ¡Regrésense para atrás! ¿No? Tienen que regresarse para atrás. Está súper caliente. ¿No? He sudado yo mucho. Mucho, pero... No, no voy a tener que ir al gimnasio. ¡Uf! No, pero... Santa Mónica, ¿cuántos años pidió? Estoy volviendo al rollo. No, no, el demonio... No, no quiere que ustedes vean. ¿Se está escuchando? Comenten, pues. Estoy viendo sus comentarios. ¡Oh! ¡Uh! No, Santa Mónica pidió 25 años por San Agustín. San 25 años por su trozo, por su pedazo, por su fragmento. Y Dios lo encontró. Cristo dice... Hagan que la gente se sienta. Que se echen en otras palabras. ¿No? ¿Escucharon eso que les dijo? Los cinco mil. ¡Échense, les dijo! ¡Hagan que se reclinen! ¿Y por qué dijo eso? Porque esa gente, hasta el día de hoy, en la Tierra Santa, ¿no? Ellos no comen sentados, como ustedes comen sentados. ¿Verdad? ¿No? Ustedes saben, hay diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura de nosotros, en Polonia, nosotros cuando comemos, eruptamos. ¿Ok? ¿Verdad? Repetimos. Ustedes dicen, ¿repetir o eruptar? Porque cuando tú estás eruptando, eso significa que te gusta la comida. Para ustedes, si alguien está eruptando, ¿qué significa? Que es un puerco. ¿O no? Yo cuando estaba en México, jamás se me va a olvidar, viviendo con esa familia en Oaxaca. Tenían 16 hijos. ¿Ok? Y todos estuvimos comiendo. Y a mí me gustaba la comida, aunque no la comían bien chilosa. Porque ustedes comen rechiloso. Entonces, me gustaba la comida. ¿Y qué es lo que yo hacía? Comiendo. Eruptaba. ¿No? Y todos decían, ¡ay, qué puerco! ¿No? ¿Verdad? Hasta en mi cultura no es nada malo si tú estás en tu familia. ¿No? Por ejemplo, y estás comiendo, echarse un pedo. ¿Ok? Pero para ustedes eso es lo más ofensivo, ¿verdad? Aunque hasta nunca te puedes echar un pedo en compañía, ¿verdad? Ustedes no pueden echar pedos. ¿No? ¿No? A ver, ¿qué tienen en común? ¿No? Las nachas y una cantina. ¿Saben ustedes? ¿Qué tienen en común las nachas y una cantina? Que de ambos salen pedos. ¡Cálmense! ¿No? ¿Se sabían esa? Que tienen en común las nachas, nachas se dice, ¿no? Y la cantina. Que de ambos salen pedos. Ahí va un tiktok ahorita. Alguien va a ser. Pero hay diferentes culturas. Y en la cultura de los judíos, en la Tierra Santa, la gente no come sentada. Ellos comen echados. Yo en 2019, hace dos años, yo fui a Tierra Santa. Y la gente come acostada. O sea, están echados. ¿Se imaginan ustedes comiendo echados? Entonces, Cristo cuando les está diciendo, hagan que la gente se eche. ¿Qué les está diciendo? Toda esa gente, esa muchedumbre, están ¿qué? Cansados. Tú también estás cansado. ¿De qué manera? De la vida. Estás cansado del camino de la vida. ¿Dónde estaba esa gente, los cinco mil? ¡En el desierto! El desierto es un lugar, no solitario. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en un desierto espiritual? Deprimidos. ansiosos, ansiosos, angustiados. ¿Qué va a pasar con sus enfermedades y con todo? Y Cristo que nos dice, ¡échense! ¿Ah? Como unas vacas. ¡Échense! ¿Ah? Por eso yo siempre cuando estoy predicando, ¿qué digo? ¿Qué digo? Antes de comenzar mi prédica. No. ¡Aplástense! No les digo a la gente. No. O déjenlas caer. No más. No las dejen roncar. O más ahorita. No las dejen respirar. ¿No? Porque están dejándolas respirar. ¡Uh! ¿Ah? Para que te relajes. ¿No? ¿Por qué les cuento chistes a ustedes? ¿Ah? Para que se relajen. Porque Cristo quiere que te relajes. ¿Ah? Que todo va a estar bien en tu vida. Si eres un pedazo. Pero Él te viene a recoger. A levantar. ¿Estás entendiendo? Eres fragmento. ¿Ah? San Agustín. Yo leo mucho a San Agustín. Nuestra vida. Nuestro corazón. Nuestro alma. El alma del ser humano. Nunca va a descansar. Hasta que encuentre su descanso en Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Busca primero. Estoy yo en la Biblia ahorita. Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Cuando tienes el reino de Dios. Estoy hablando. Todo se te dará por añadidura. Todo va a estar bien en la vida. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué tienen que hacer? Echarse. Están echados. Se han echado. Estoy. No. Chicos. Se han echado. Me encontré con unos cubanos. Que me ofrecieron pastelitos cubanos. Me encantan los pastelitos cubanos. Ustedes saben. Yo con los mexicanos. Como Chile. Con los salvadoreños. Como pupusas. ¿Y de qué? De chicharrón. Me encanta el chicharrón. Me encanta esa palabra en español. Chicharrón. ¿Ok? ¿No? Y con los cubanos. Como pastelito. ¿No? Me encanta como hablan ellos el español. Los cubanos. De hecho, mi primera maestra en español era cubana. Porque yo antes de irme a México estudiaba español. Y ella me enseñó el español de Cuba. Y cuando llegué a México, me reenseñaron el español mejor del mundo. No los mexicanos. Nosotros en México hablamos el mejor español del mundo. Por eso nos subimos para arriba. Nos bajamos para abajo. Nos metemos para adentro. ¿No es así? Es el mejor español del mundo. Regresamos las llamadas. Para atrás. Cuando me habla la gente dice. Padre, ¿me puedes regresar la llamada? Para atrás, por favor. Ya cuando les hablo yo a ellos les digo. Te estoy regresando la llamada. Para atrás. Cristo quiere que te eches. Y que descanses en él. ¿Y qué dice? Descansa y traga mi pan. Estoy hablando yo muy mexicano ahorita. Echarse, tragar, todo eso es muy mexicano. ¿Quién me enseñó el español? Ustedes. ¿Quién tiene la culpa de cómo hablo? Mírense en el espejo. No que digan eso cuando yo estaba en México viviendo con esa familia. Ellos nunca me dijeron. No. ¿Te vas a acostar? No. Siempre decían. Ya es tiempo para echarse. No. No. Vamos a tragar. No. No voy a decir otras cosas que me enseñaron. Eso es cuando no estoy en vivo. Ok. Tengo que medir mis palabras. No estoy midiendo las palabras. Ok. Traguen mi pan. Les da de comer cinco panes y dos pescados. De sus heridas. Ya les dije. San Agustín dijo. Cinco heridas de Cristo. Cinco panes. Dos pescados. No. Agua. Y la sangre que fluyó de su costado. Dice San Agustín. Nos da de comer. Nos alimenta. Esta imagen. Nos enseña a Cristo. Quien tiene cinco mil ovejas perdidas. En otras palabras. Muertas. Ellos ahí están muertos. Y él los reanima. Y él los reanima. Los reanima. ¿Qué significa reanimar? Ánima es la palabra en latín para el alma. Reanimar quiere decir devolverte la vida. Eso es lo que quiere Dios. Mucha gente está caminando y están muertos. Vivos pero muertos. ¿O no? Deprimidos. Me quiero suicidar. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Padre, mi vida. Padre. Quiero confesarme. ¿No? ¿Conocen esa? Padre. Quiero confesarme. Que estoy casado. Con una mujer buena. Y no soy feliz. Que estoy enamorado. De una que no sabe. ¿No saben esa? De los traileros del norte. ¿No se la saben? Yo hasta los traileros del norte me sé. ¿No? ¿No? Pero muchos. No. Estoy sufriendo. Padre. Estoy sufriendo. Chabela. ¿Quién no sufre en esta vida? ¿Ah? Todos sufrimos. Y les devuelve Cristo la vida a esa gente sin ánimo. ¿Ah? Sin ánimo. ¿Qué quiere decir sin ánimo? Sin alma. ¿Qué es el alma en el ser humano? La energía. Lo que te mueve. ¿Qué es lo que les mueve a ustedes? ¿No? Les falta la gasolina. Yo les quiero dar la gasolina. ¿No? Vamos a decir todos. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Pero no la del mundo. Ni del reggaetón. Sino la de Cristo. De nuestra fe. ¿Ah? Esa es la gasolina que ocupamos. Para ser reanimados. Una vida sin Dios. Es la vida en el desierto. Y Él les da vida a través de sus heridas. Su sangre. Su cuerpo. La iglesia es ese fragmento. Lo que sobró. Los valientes. Los que aguantan. Muchos de ustedes no quieren aguantar. ¿Qué dijo Cristo? El que quiere venir y seguirme. ¿Qué tiene que hacer? Cargar su cruz. Y andar atrás de mí. El que no cargue su cruz. ¿Ah? No es digno de mí. En Polonia. En mi país. No. Cuando hay una boda. En la boda que hace el sacerdote. Toma la cruz que está en el altar. Se lo da al marido y le dice. ¡Ten! Y tiene que agarrar la cruz. Porque desde ese momento. No. Tu vieja va a ser tu cruz. ¿Ah? Y lo mismo hace con ella. ¡Ten! Porque desde este momento. No. Tu gordis va a ser tu cruz. ¿Ah? Entonces dile. Gordo. Eres mi cruz. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Mami. Eres mi cruz. ¿No? No sé cómo se hablan ustedes. Cariño. No sé cómo se dicen. No. Mi flor. Mi rosita. ¿Ah? No. Eres mi cruz. ¿Ah? El que no cargue su cruz. ¿Y la cruz qué es? La familia. Los problemas del trabajo. ¿No? Mi salud. La envidia. Todo lo que tengo en la vida. Tengo que cargarlo. De otra manera. No soy digno de Cristo. El que no toma su cruz. Y lo cargue. ¿Cuándo? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? ¿O anualmente? ¡Diario! ¡Diario! Ese es su problema de ustedes. Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro. Lo que dicen. Dame. Mi pan. De cada año. No dicen. Dame. Mi pan. De cada día. Danos. Hoy. Ay Dios mío. No. No dice. Dame la semana. Sino. Hoy. Un día a la vez. Mi pan. De cada día. Un día a la vez. Con Cristo. Hay que vivir así. No. 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 Dame mi año. Ese es su problema de ustedes. Que tanto piensan. ¿Qué va a pasar? Pues que pase lo que pase. Tú vive tu vida. No. Un día a la vez. No. No. No leen la Biblia. Ustedes. Dijo Cristo. Miren las aves del cielo. Esas no. No cosechan. No siembran. Y tragan. Ustedes. Cuanto más valen. Que cualquier pájaro. Para su Padre Celestial. Él los cuida a ustedes. Cada cabello. De tu. De tu pelo. Está contado. No. Cada cabello de su pelo. Eso estoy diciendo mal. Cada. No es lo mismo. Cabello y pelo. No comenten pues. No. Cada. Cada cabello. De su cabeza. Cabeza. Ok. Está contado. Cabeza. No. Cada pelo. Eso de cabeza. Me hace recordar. Una hermana. Que se llamaba Alicia. Era gabacha. No. Y estaba trabajando en una iglesia donde yo estaba trabajando. Era una monja. Ok. Y hablaba así medio mocho el español. Con ese acento americano. Ok. Cabeza. Y mi hermana. No. Yo y mi hermana. Hablamos el español. No. Así hablaba. Ok. Muy mocho. Entonces. Era su despedida. De ella. De la hermana Alicia. Entonces. Yo era el sacerdote de la parroquia. La subí para arriba. Le dije. Véngase. Madre Alicia. Y dinos unas palabras. Y se llegó ella al púlpito. No. Y ahí estaba hablando ella. No. Y dice. Trataba de hablar su medio mocho español. No. Y dijo. Quería decir que estaba avergonzada. ¿Cómo se dice avergonzado? En inglés. Gasten su inglés. A ver. ¿Cómo se dice avergonzado? Embarrassed. ¿No? Embarrassed. Entonces. Ella se subió. La madre. ¿No? La madre Alicia. La monja. Y dice. Yo estoy. Pero. Bien. Bien. Pero muy. 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 Embarazada. Yo estoy muy. Pero muy. Embarazada. Y me miró a mí. Como yo la subí para arriba. Y tú. Tienes la culpa. Dijo. Y tú tienes la culpa. ¿Y yo qué dije en ese momento? ¿Qué dije yo? Ese no fui yo señorita Laura. Ese no fui yo señorita Laura. Ese fue otro. Adelante con las imágenes. ¿Se acuerdan de Laura en América? Cuando yo estaba aprendiendo el español. Me hacían ver la tele en español. Para poder captar bien. Y más querían. Mi maestra quería que yo viera unos programas escandalosos. ¿Ok? Entonces. Nos hacía ver Laura. ¿Se acuerdan de Laura en América? Cuando decía. ¡Que pase! ¡Adelante! Por favor. Por eso yo digo también. Cuando estoy presentando a los niños. ¿No? Lo digo a la gente que pase con el niño. Digo. ¡Que pasen con la presentación! ¡Adelante! Por favor. Pero. ¿De qué estaba hablando? Se me perdió el rollo. ¿No? ¡Me sacan ustedes del rollo! No. Yo nunca me salgo del rollo. Obviamente. Pero a ustedes les gusta. ¿O no? ¡Claro! Les gusta el guato. ¿No? ¿Saben qué es el guato? No. Porque no son de Michoacán. Nosotros en Michoacán. Sí sabemos. ¿Qué significa el guato? El guato es el arruende. ¿Ok? Les tengo que enseñar hasta michoacano. Ok. Entonces. No somos los fragmentos. La iglesia no es una iglesia perfecta. Sino compuesta con los fragmentos. Pedazos. Gente herida. Lastimada. Deprimida. En el desierto. Sufriendo con hambre. La iglesia no está compuesta con gente divorciada. Con grandes pecadores. No con su pasado. Gente que engañó. Criminales. Adictos. Cuando viene una persona y me dice. Padre. Tú tanto dices que nos debemos de confesar. Yo no tengo pecados. ¿Y qué digo yo? Bueno. Pues entonces hay que bajar a la virgen y ponerte a ti. Como tú no tienes pecados. Doña perfecta. Cuidado con esas personas. Todos somos pecadores. Hasta el Papa se pone los calzones igual que tú. Ojalá que se pone calzones. Ok. Cálmense. Todos. Todos. En otras palabras. Surramos igual. Ok. Todos somos máquinas que producen qué. Caca. ¿No? Todos. Todititos. No hay ninguna persona más mejor que otra. Nomás se sienten mejores. ¿No? Miran a los mexicanos de abajo. ¿No? Por tanto racismo o por prejuicios. ¿No? Los de otros países a veces no me discriminan mucho. A mi gente chula mexicana o guatemateca. Aquí son guatematecos. Y a salvadoreños de otros países. ¿No? A veces se sienten mejor porque han tenido estudios. ¿No? Son iguales máquinas de caca que cualquiera. ¿Ah? Nomás se sienten mejores. Yo cuando estaba en el seminario y llegó un cardenal de Roma. Oh, sí. Todos. ¡Espantados! ¡Y va a llegar el cardenal de Roma! ¡Uuuh! Y vamos a tener una cena con el cardenal. Y nadie quería sentarse al lado del cardenal. Porque es el cardenal. Herme Romero. ¿No? ¿Y saben a quién escogieron para sentarse al lado de él? En la cena. Al mazo Sicón. Yo. Ok. Y yo casi no hablaba. ¿Se imaginan ustedes, Padre Adam, mudo? ¿Se imaginan? ¿A mí mudo? ¿No? Yo no estoy conocido como una persona de pocas palabras. ¿Verdad? ¿No? Pero se imaginan porque yo estaba... ¡Uuuh! El cardenal. Y él tragó como nadie. De veras. ¿No? Nunca había yo visto a alguien comer así. ¿No? Todo puerquillo. ¿Ok? Un cardenal. De veras. Y yo... ¡Uuh! Y al final que ya comió... ¡Ah! Se sacó su placa. Y se la limpió en un vaso con agua. Y sacó un palillo y comenzó a limpiarlo. Un cardenal. ¿Ah? Y yo dije... Los cardenales son iguales que todos nosotros. ¿Ah? Eso hay que aprender. Todos somos... No más gente. Somos seres humanos. No seres perfectos. ¿Ah? El que más piensas tú que tiene su vida perfecta es el que más tiene su vida jodida. ¿Ah? Después se andan suicidando porque pretienden. ¿Por qué el Padre Adam no pretiende? Yo no pretiendo. Yo tengo mi vida jodida. ¿No? Tengo muchos problemas, pero la tengo bendecida. Jodida, pero a la vez bendecida. ¿Ah? Porque estoy en las manos de Dios. Y no ando pretendiendo que todo está en orden. ¿No? Todos somos DDF. ¿Qué es DF? Margarita, tú eres de DF. No. Aquí tengo a una señora que se llama Margarita. No. DF, ¿qué significa? Ah. Defectuoso. Ah, bien que te aprendiste. ¿Ves mis otros videos? Órale. ¿Ah? Ya bien que te aprendiste. Porque luego la gente me sale y me dice... DF. Distrito Federal. ¡No! Defectuosos. Todos tenemos defectos. Y así nos ama Dios. Y quiere que te aceptes con todos tus defectos. Con todo tu pasado. Yo vengo de Polonia, ustedes saben. Y en mi país, en Varsovia, la capital de Varsovia. En 2013, cuando eligieron al Papa Francisco como Papa. Un obispo allá de Varsovia chocó en un semáforo. Porque andaba tomado, el obispo de Varsovia. Eso lo pueden googlear ustedes. El obispo tomado, alcoholizado, chocó. ¡Sas! Y vino la policía. Lo posaron, lo esposaron a él. Vino, vinieron las cámaras, tomaron todo. Y lo metieron al bote. Al obispo. Y el obispo, alcohólico. Y cuando él estaba en la cárcel, para pagar la fianza, estaba hablando a los otros obispos y sacerdotes. Los meros, meros de la diócesis de Varsovia. Y ninguno quiso venir. Ninguno de los sacerdotes o obispos quiso venir. Ir a pagar la fianza y a sacarlo a él. Hasta que habló él a un padre conocido como el más desordenado. El más que tenía la vida más jodida. El más que estaba metido en problemas. Del más que hablaban. ¿No? Del que más hablaban. Que era el más malo. Que tenía su vida la más jodida. A ese le habló. Y era el único que vino. Inmediatamente. Ni lo pensó. Porque los otros tenían miedo. ¿De qué? De que iban a sacarles fotos y ponerlos en el periódico. Los otros obispos y sacerdotes. Sacerdotes. Pero ese que sufrió en la vida. Que era alcohólico y tenía. Era mujeriego. Tenía muchos problemas. Ese sacerdote. Lo sacaban varias veces. ¿No? Lo tenían en la lengua. Todas las hociconas. ¿No? Todas las pedoras. Todos lo tenían en la lengua. Ese vino y pagó la fianza para sacar al obispo. Los otros no. Porque se sentían perfectos. Y él cuenta eso. Ese obispo lo cuenta. Y él quiso renunciar. Dijo. Yo ya no quiero ser obispo. Y mandó su carta. Renunciando. Y el papa dijo. No. Tú no vas a renunciar. Tú te vas a ir a un centro. De rehabilitación. Y vas a componer tu vida. Agarrar ayuda. Y te vas a regresar para atrás. A la iglesia. Como el obispo de esa iglesia. ¿No? Y de esa diócesis. ¿No? Y cuando él llegó. De regreso. Después de seis meses. De tomar la rehabilitación. Vinieron todos los ministros de la Eucaristía. Los meros meros. ¿No? Los sacerdotes. Monjas. Y todos. Vestidos de negro. Con globos negros. Y dijeron. Un obispo borracho. Nosotros no queremos. No queremos a un obispo así. Pero vinieron todas las prostitutas. Eso lo pueden googlear ustedes. Vinieron todas las prostitutas. Todas las divorciadas. Divorciados. ¿No? Vinieron todos los pecadores. Y dijeron. Bienvenido señor obispo. Esa es la iglesia. Compuesta de pedazos. De trozos. De trozos. No una iglesia perfecta. Sino una iglesia. Compuesta de fragmentos. Esa es la iglesia que yo quiero. Una iglesia sufrida. La iglesia. No es un museo de santos. Los santos están en el cielo. Nosotros somos pecadores. Todos. La iglesia. La iglesia es un hospital. En medio de la batalla. Donde vienen todos los heridos. ¿Cuál es la batalla? Tu vida. En la vida hay que luchar. Hay que batallar. Y vienes a agarrar. En la iglesia. ¿Qué? El bálsamo. La medicina. A tus heridas. Porque has sido herido. A través de la guerra. En la cual te encuentras. En esta vida. Estás en la guerra. ¿Y cuál es el bálsamo? La presencia de Dios. El cuerpo de Cristo. Cristo nos da en la misa. ¿Qué? Su cuerpo y su sangre. La sangre de Cristo es el vino. El vino en los tiempos bíblicos. Se echaba en las heridas. ¿Se acuerdan del buen samaritano? ¿Qué le echa? A las heridas del hombre asaltado. Por los ladrones. ¿Qué le echa? Aceite y vino. Por eso yo promuevo tanto el aceite. Bendecido. Exorcizado. Porque ocupamos todos echarnos el aceite. Y también el vino. Pero no cualquier vino. Sino el mejor vino del mundo. Porque el que vino. Y no tomó vino. Pues entonces. ¿A qué fregados vino? Hay que tomar vino. Y el mejor vino del mundo. Y el mejor vino del mundo. No está en Napa. No está en Sonoma. No está en California. El mejor vino del mundo. Está en la Eucaristía. Cristo en la Eucaristía. Porque ese vino. Es Cristo mismo. Y Él nos da ese vino. Para que lo tomemos. Porque ¿Dónde están tus heridas? ¿Dónde están tus heridas? ¿Dónde has sido lastimado? Adentro. En el alma. Por eso andas deprimido. Ansioso. Angustiado. Y dices ¿Qué va a pasar? Y Él te dice. Inyecta mi vino. Yo quiero entrar a ti. Para darte la esperanza. Que todo va a estar bien. Porque ya no eres tú quien vives. Sino Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vivo. Sino Cristo quien vive en mí. Y yo solo no puedo. Pero yo puedo hacer todo. Con Cristo quien me fortalece. Ustedes. ¿Son ustedes quienes viven? No. Cristo vive en ti. Tú eres su cuerpo. Todo va a estar bien. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No queremos nosotros. Obispos borrachos. Dijeron esa gente. Y lo seguimos diciendo. ¿Cuántos dicen de mí? No queremos un sacerdote. Así como el padre Adam. Muchos dicen eso. No queremos un sacerdote. Que habla así. No queremos un sacerdote. Que abre sus heridas. Que habla. De que fue lastimado. No queremos un sacerdote así. No. Que hello, hello. Que cuenta chistes. Que dice lo que dice. No quieren. Alguien que les diga las verdades. Ustedes quieren apariencias. Esa es la gente de la religión. Por eso la iglesia la tenemos como la tenemos. Porque son puras apariencias. Puro aparentar. Pretender. Y lo mismo hacen en sus familias. Pretenden. De tenerla todo re bien. ¿No? Mire como la tengo. Como tengo mi vida. Toda compuesta. ¿No? ¿Y te? ¿Quién te cuenta? ¿No? Las maravillas. No quieren ustedes. Sacerdotes imperfectos. Con defectos. Todas doñas perfectas. No quieres un esposo imperfecto. Por eso te quejas tanto. Se quejan ustedes de sus esposos. Estoy harto. ¡Harto! De escuchar. Padre, mi esposo. Mi esposa. Mi esposo. Mi esposo. Gasten su polaco. Padre, tengo un esposo borracho. ¿Y cuándo se hizo borracho? Estoy preguntando. ¿Antes de casarse contigo era borracho? No, durante el matrimonio. Entonces, tú también tienes la culpa. ¿Ah? ¿Cuándo te engaño a tu viejo? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿O durante el matrimonio? Entonces, mírate en el espejo. También tienes la culpa. No quieres aceptar la responsabilidad. Tus hijos son como son. Crecieron contigo. Bajo tu techo. Puras quejas. En vez de aceptarlos tal y como son. Viejo, eres borracho. No es bueno que eres borracho. Yo sé que yo tuve mucho que ver de que te volviste así. ¿Ok? Pero juntos vamos a salir de esto. Vamos a ir al anón. Viejo, yo sé. Eso que me engañaste es porque siempre me dolía la cabeza. No me tomaba Tylenol. Ya voy a empezar yo de tomar Tylenol. ¿Ok? Yo sé que yo también tengo mucha culpa de esto. ¿No? ¿De qué? No me arreglaba. Sí. ¿Por qué no se arreglan y perfuman? No, no quieren aceptar ustedes, ¿verdad? No. Solo mi esposo tiene la culpa de todo lo malo en la casa, ¿verdad? ¿Ah? ¿No? Tienes una vieja que te dio seis hijos o cinco hijos y vienes y te quejas que es lonjuda. Esas lonjas, ¿de qué le crecieron? ¿Ah? ¿Ok? Sí, te vamos, ¿no? 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 Pero no quieren ustedes eso. No más quieren culpar. Mi esposo tiene la culpa. ¿Ah? De que ve pornografía es su culpa de él. Pero eso de que tú no quieres acostarse con él, de que no quieres tener sexo con él. Oh, es, no, 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 ustedes no quieren la responsabilidad, ¿verdad? No, nada. No, es solamente en él. ¿Ah? Él tiene toda la culpa, siempre. Todos vienen conmigo y siempre dicen, padre, mi esposo tiene que cambiar. Mi esposa tiene que cambiar. Mis hijos tienen que cambiar. No, la iglesia tiene que cambiar. Los sacerdotes tienen que cambiar. No, el gobierno tiene que cambiar. Todos menos tú. Tú no tienes que cambiar, ¿verdad? No, tú tienes que ser el cambio que tú quieres ver en la vida tuya, y de tus hijos, y de tu familia, y de la iglesia. Tú tienes que ser ese cambio. Pero no quieres, porque no quieres poner de tu parte. Solo quieres buscar a quien culpar. Mírate en el espejo. ¿Ah? Y estoy hablando de eso en las parejas, de no tener relaciones, porque en la pareja no solamente se tiene sexo para el placer, sino también para crecer en el amor. Y cuando en la pareja no hay eso, ustedes no tienen relaciones, ¿no? No están creciendo en el amor. Y eso daña mucho. Cuando te casas, estás aceptando tener relaciones íntimas. Una vez al día y dos veces el domingo. Otro TikTok. ¿Cuál es la mejor manera de perdonarse en la pareja? Tener relaciones. Sí. Nada de... Me duele la cabeza. Tómate Tylenol. O Alif. O Advil. O Excedrin. Extra Strength. ¿No? Tylenol. Extra Strength. ¿No? De 500 miligramos, les recomiendo, ¿no? Para que se te quite. ¿Ah? Eso es muy necesario. De eso vienen los hombres mucho conmigo. Padre, mi esposa no quiere. No quiere. Padre, no quiere. Y yo siempre digo, pues, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Hable, padre, con ella. Hable. ¿No? No, y pues siempre también le pregunto al hombre. Porque la mujer no solamente tiene la culpa. ¿No? Los hombres vienen todos hediondos a la casa. No se bañan ni nada. ¿No? Y, sas, nomás quieren decirle qué. No, sin bañarse, nomás comen y qué. Dicen, no, vieja, volteate. Órale, oiga, pues. ¿No? Oye. Oye, pues. Háblele bonito. ¿No? Perfúmate. No, bañate. No, arréglate todo eso. Conquístalo. ¿Por qué tengo yo que hablar de estas cosas? Jesús. No. Porque tengo que escuchar eso de ustedes. Que vienen y dicen, padre, ayúdame, padre, ayúdame. ¿No? Les estoy ayudando. ¿Ah? ¿No? Eso en el seminario nunca me dijeron. Nunca me dijeron que hasta sexólogo iba a ser. Y esas cosas no puedo googlear, obviamente. ¿No? Ay, Dios mío. Me hicieron ustedes sudar mucho con estos temas. Pero están bien despiertos. ¿No? Les gusta. Antes estaban quedándose dormidos. ¿No? Yo sé, cuando les quiero despertar, tengo que hablar de pedos o de otras cosas. Ya se despiertan ustedes. Así es. ¿Ah? Hay que hablar de todo. Solo el pecado nos debe de dar vergüenza. ¿No? En la vida. No sean espantados ustedes. Estoy harto de la gente que está espantada del muerto y a la misma vez agarrada del... No, no voy a decir qué. ¿Ok? Hay que ser normales. ¿Ah? Hay que hablar de todo. Es parte de la vida. Quítense la vergüenza maldita a ustedes. Los latinos son muy buenos para tener vergüenza. ¿Ah? ¿Qué va a decir la gente, padre? ¿Qué va a decir la gente? ¿Te pagan los biles? ¿Van a vivir tu infelicidad? ¿Van a vivir tu infelicidad? Entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué diga la gente? ¿Que andan de pedoras? Van a andar. No, están... Hablan mucho de mí. ¿Verdad? ¿No? Pero por lo menos les estoy dando razón de hablar. ¿No? Si ladran los perros, significa que estamos cerca. Dijo este Sancho Panza a Don Quijote. ¿Han leído el Don Quijote de la mancha? Yo sí. ¿Ah? Le dijo... No. Si ladran los perros, es porque estamos cerca. ¿No? ¡Que ladren! Por lo menos les estamos dando motivo. Nosotros. La iglesia es un hospital en medio de la batalla. Gente herida. Gente. No. Viene por el bálsamo. No es un museo de santos. ¿Ah? Padre, yo no tengo pecados. Todos tenemos pecados. ¿Ah? Todos y cada uno. Ya voy terminando. ¿Ok? Dios es el Dios de los fragmentos en la vida. ¿Ah? ¿Les ha ayudado algo esta reflexión? No, estoy re feliz de que todos están... Eh... Si... Yo sé muchos están hablando por mis paquetes bendecidos, exorcizados. No hay paquete más poderoso que el paquete del Padre Adam. Todos dicen, todos quieren mi paquete. Contiene agua bendita, exorcizada. Sal bendita, exorcizada. El incienso bendecido, exorcizado. Y... Eh... Julisita y Eric los tienen en Las Vegas en su casa. ¡Anoten el número! 702-689-8871. Háblenle. Eh... A Julisita está esperando sus llamadas bien ansiosa. Y les puede mandar por todo Estados Unidos. Mis paquetes bendecidos, exorcizados. ¿Por qué promuevo yo todo esto? Porque al hombre asaltado, herido. Cristo, el buen samaritano, ¿qué le echó? El aceite. ¿Y por qué bendecido y exorcizado? Porque lo exorcizado quita el demonio. ¿No? Y si pueden ustedes tomar agua bendita, exorcizada. No dejen que alguien les diga que no pueden. Mézclenla con la sal. Bendigan ustedes su casa. Con agua bendita, exorcizada. Bendigan ustedes alrededor con la sal bendita, exorcizada. Agarren un sirio bendecido, exorcizado. Enciéndanlo. Hay mucha maldad. Mucha maldad. Nosotros ocupamos la buena energía. Y eso es lo que trae todo lo bendecido y exorcizado. Por eso tanto les preparo yo todo esto. En la Biblia, en el libro de Tobit. Eso no está en la Biblia protestante. Quema el incienso para sacar el demonio. El incienso bendecido, exorcizado. Por eso yo tanto promuevo todo esto. Tenemos también nosotros los rosarios de San Benito. De diferentes colores que Julisita y Eric les pueden mandar. Son muy, muy buenos y muy bonitos. Los rosarios bendecidos y exorcizados. San Benito protege del mal. ¿Por qué tanto promuevo yo todo esto? Porque yo los conozco a ustedes. Ustedes en su desesperación van y toman agua de calzón. ¿O no es así? Todo el mundo está tomando y dando agua de calzón. Hasta escuchan a toda esa gente que se quiere aprovechar de ustedes. No que tienes que darle sangre de la menstruación. La mujer tiene que cachar la sangre y darle a su viejo. Oh sí, yo tengo que escuchar todas estas cosas. Ni voy a entrar. ¿Por qué tanto promuevo yo todo eso? Porque ustedes están desesperados. Y nosotros queremos utilizar los cinco sentidos como seres humanos. Por eso cuando tenemos nosotros el rosario de San Benito como este. No tenemos de diferentes colores. Y Julisita les puede mandar y Eric todo esto. No sentimos la buena vibra. Yo prefiero que ustedes tengan mis paquetes que yendo por agua de calzón. O que les hagan limpias. Lo único que te limpian es que la cartera. No seas tarrugo. No seas tarrugo. Eso es lo único que te limpian. Obviamente ocupamos nosotros limpias espirituales. Eso es lo que te hace que agua bendita exorcizada contiene mucha fuerza divina. Yo lo exorcizo. Hago muchas oraciones del exorcismo. El exorcismo quiere decir que aleja el demonio. ¿El demonio qué es? La fuerza perturbadora. Ustedes se sienten perturbados. Eso que muchos vienen conmigo. Lo mayor que yo tengo que lidiar con lo que tengo que lidiar. ¡Padre, me espanta en la casa! Sentimos nosotros que se mueve esto, que se mueve el otro. Claro, porque el demonio te quiere perturbar. El demonio te quiere perturbar a ti y a tu familia. Y te estás dejando. Yo entré en una casa y se empezaron a mover para bendecirla. Porque querían que yo hiciera oraciones del exorcismo. Y se empezaron a mover los botones en la estufa. Y en la regadera. El agua de la llave se abrió. Y empezó así solo. ¡Y todos espantados! Y yo no. Cristo está conmigo. Yo tengo mi San Benito. Ustedes les dije, están espantados. Porque quieren estar espantados. Son sus propios peores enemigos. Mientras que yo tengo a mi Dios conmigo. ¡Nada me va a pasar! El mismo demonio no puede actuar. Sin el permiso de Dios. Eso que te está espantando en tu vida. Es porque Dios quiere eso. Esos malos espíritus que andan sueltos. Los demonios que te están perturbando. Que sientes cosas raras. Y muchos de ustedes sienten cosas, ¿verdad? Eso Dios lo está permitiendo. Primer capítulo del libro de Job. El demonio recibió permiso para tentar a Job. ¿Y cuál es la tentación? Cada tentación viene de Dios. La tentación es una prueba. Un examen. De que si vas a confiar en Dios o no. ¿Job confió o no? ¡Claro! ¡Confió! Y cuando me rodeo yo con todos mis santos. Por eso muchas personas me vienen a mí y me dicen. Padre, ¿de cuál santo debo de tener yo? San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Fátima. San Benito. Esa es una pregunta babosa. ¿Ok? No. No preguntes de cuál santo debes de tener. Debes de tenerlos todos. Y me los debes de comprar a mí. Obviamente. Ya. No, ya. Ya me conocen ustedes. No tengo que ser astuto. Porque la gente latina no te va nomás a soltar en la canasta. No vienen y echan un dólar. ¿Ok? Yo nunca hago complaint. Yo no me quejo. Quieren echar un dólar, ¿qué echen? Yo no obligo a nadie. Pero también vendo. Para sostener. ¿Ah? ¿No? Es. ¿Para qué me culpen de ser astuto? ¿Ah? Para que cuando la gente va. Yo ya quiero ser uno de esos que. Yo ya. Para que la gente va. Yo ya fui y vine. ¿No? ¿No? Entonces. Si yo sé que la gente no me va a soltar en la canasta. Y me van a soltar comprando estatuas. Comprando imágenes. Por eso los tengo. Y a la misma vez. Les estoy dando un servicio. De todo lo bendecido. Y exorcizado. Para ustedes. ¿Ah? Entonces. Así es. Y estaban espantados. El mismo demonio. No te puede tentar. Perturbar. Espantar. Si Dios no da permiso. ¿Y por qué Dios permite? Que el demonio. Los malos espíritus te espantan. Porque quiere que recapacites. ¿Estás entendiendo? Quiere utilizar Dios al demonio. Para que tú te devuelvas con él. El problema es que muchos de ustedes. Cuando los ataca el demonio. Van con el mismo demonio. Porque esos que te venden agua de calzón. Por 450 dólares. Porque eso sí. No. Agua de calzón. Aquí donde estoy. Cuesta 450 dólares. Le tienes que llevar calzones que tenías puesta. Siete días. Sin quitártelas. De veras. Serían ustedes. Pero los que más serían. Son los que más lo hacen. Las servidoras en la iglesia. Yo las conozco. Porque ustedes saben. Yo confieso a la gente. ¿Verdad? Yo sé quién usa agua de calzón. Los que menos piensan ustedes. Son los que le están dando. ¿No? El marido piensa. Mi marido es toda de la iglesia. ¿No? Y cada mañana. Ella llega con el cafecito. Mi amor. Tu café. Ten mi amor. ¿No? Ni sabe que tiene agua de calzón. El pobre. ¿Ah? Ese es el problema. Que ustedes. Cuando los espanta el demonio. En vez de ir con Dios. Van con el curandero. ¿O no? Ocupa una limpia. Límpiate la mente. Límpiate la mente. Hay que ir solamente con Dios. Es por eso que yo necesito hacer lo que yo estoy haciendo. Promover mis paquetes. Y no hay paquete más poderoso que de quién. ¿Quién tiene el paquete más poderoso? Todo el mundo dice. El padre Adam. Mi paquete. ¿Ok? Contiene todo lo bendecido y exorcizado. Y aleja. El demonio. Por eso hay tantos milagros. ¿Por qué? ¿No? Por los paquetes o por la fe. Que la gente tiene en los paquetes. La fe. ¿Están entendiendo? Por ejemplo. En mis paquetes llegan sirios chiquitos. Y me hablan todas las golosas. ¿Ok? Yo no la quería así de chiquita. No me mandaste una tan chupada. Yo no la quería así. Porque así tienes tu fe de chiquita. ¿No? Que se te quite lo pentonto. ¿No? Quítate el pe. No seas de Pensilvania. ¿Ok? No es el tamaño del sirio que cuenta. Sino la fe. ¿No? Lo que hace. No es el tamaño. Sino lo que hace. ¿Están entendiendo? ¿No? Yo no la quería así de chiquita. Yo la quiero grande. Padre. No. Y gruesa. Así hablan y dicen. ¿No? Sí. No. No. Gloria aquí está. Y dice que la tiene. La tienes grande. ¿Tú quieres un sirio grande. ¿Tú quieres un sirio grande? Aquí está. Les debería yo demostrarla. ¿No? ¿Quieren verla? Ok. No. Te voy a poner en vivo. Ok. Para que te vean. ¿No? Ella es la primera aquí que me estaba reclamando. ¿No? Yo no la quería así. ¿No? Es el. Es la fuerza que representa. Gloria. ¿No? Es la fuerza. ¿La aprendes? ¿No? Y ahí te llega la fuerza de Dios. Porque así tienen ustedes su mente muy supersticiosa. ¿Eh? Yo quiero a un San Judas grandotote. ¡Oh! Grandotote. Yo tengo una virgen grande. Grande la quiero. ¿Por qué? ¿Por qué tanto quieren todos ustedes grande? ¿Eh? Entre más grande la virgen tienes, más mejor te va a ir en la vida. ¿Eh? La virgen debe de estar en tu corazón. ¿No? Todo lo quieren grande. Yo pido todo de Michoacán. El señor que me trae todas las cosas de Michoacán me dice, Padre, pues yo ya no sé qué troca tengo que rentar para traerte las cosas. ¿No? Porque me trajo unas vírgenes chiquitas, muy bonitas, pero nadie las quiso. Porque todos la quieren grande. ¿Eh? Ese es su problema de ustedes. ¿Eh? Ok. Muy bien. Ya me cansé. Y sudé. Les voy a dar una bendición. A todos. ¿Ok? No. El señor esté con ustedes. Pónganse de pie. Voy a hacer una oración. No. Agarren los rosarios. Agarren todos su rosario de San Benito. Que nos protege la medalla bendecida, exorcizada del, eh, eh, sí, denles, por favor, a todos un rosario de San Benito. No, yo traje para todos ustedes, no, un rosario de San Benito. Para que estén bien protegidos todos. ¿Ok? Y cada vez que les entre un miedo, agarren su rosario y digan, yo soy de Cristo. La sangre de Cristo me ha cubierto. Todo va a estar bien. ¿Ah? Entonces, ahorita, Eric, espérese tantito. Voy a hacer una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? ¿No? ¿Quieren ver? Aquí está. ¿No? También. Todos ustedes. Ay, no puedo voltearlo tan mucho. Ok. No más estoy yo aquí. Ok. Vamos a pedir. Pongan todas sus oraciones y comparten. No sean gachos. Comparten ustedes esta reflexión. Ahorita les voy a dar una bendición especial a todos. ¿No? Señor Jesús. Jesús, derrame tu fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos haga santos. Santos quiere decir diferentes. No queremos nosotros ser iguales. Vamos a ser diferentes, Señor. Yo ya estoy, Señor, dile. Yo ya estoy cansado del camino. Vengo yo cansado del camino de esta vida. Pero aunque cansado estoy, vengo reanimado por tu palabra este día. Que aunque yo soy ese trozo del pan, estoy en tus manos, Señor. Las mejores manos. Y en esas mismas manos yo entrego mi familia, mi matrimonio. Yo entrego mis hijos este día. Y sé que todo va a estar bien, Señor. Todo va a estar bien. Por eso me cubro con la sangre de Cristo. Me pongo el aceite. Bendecido, exorcizado. Estoy tomando agua bendita, exorcizada. Gloria al Señor. Y estoy sintiendo esa fuerza divina que entre a mí y que me haga sentir acompañado. Que estoy acompañado y que voy a estar bien, gloria a Dios. Que todo va a estar bien en esta vida. Porque Cristo está conmigo. Y si Cristo conmigo, ¿quién en contra de mí? Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Yo sé que tú estás conmigo. Que yo aunque camino por cañadas oscuras, no estoy caminando solo. Estoy caminando contigo, Señor. Tú me estás guiando, Señor. Tú vas conmigo. Yo estoy caminando. No estoy yo atorrado en donde estoy caminando. Yo no estoy atorrado. Yo estoy caminando. Hay luz al final del túnel de todos mis problemas. Y en tu tiempo, porque yo confío que todo está en el tiempo perfecto tuyo, Señor. Yo sé que en tu tiempo, este sufrimiento, este problema, esta enfermedad, todo va a terminar, Señor. Por eso yo voy confiando y voy agarrado de tu mano. Confiando que tú me tienes en tus manos. Que no voy solo yo en esta vida. Aunque tengo yo cáncer. Aunque tengo enfermedades. Aunque padezco de problemas. Yo sé que todo va a estar bien. Aunque la siento jodida, mi vida. La tengo bendecida. Gloria a ti, Señor. La gloria de Dios es la belleza de Dios. Gloríense ustedes en su gloria. Aleluya. ¿Quién lo está sintiendo conmigo? El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu que es nuestro abogado. Él viene a abogar. El que habla por ti cuando tú no puedes. Dile, Señor, yo ya no puedo. Yo no puedo con todo lo que estoy lidiando. Solo sé que no puedo. Pero contigo yo puedo todo. Aleluya. Ese problema no es más grande que mi Dios. Tengo un problema grande. Pero mi Dios es mucho más grande que cualquier problema que yo estoy atravesando. No hay ningún obstáculo que yo no puedo atravesar en esta vida. No hay nada que yo no puedo atravesar. Solo no puedo, pero contigo yo puedo todo. Gracias por esta palabra, por esta consolación, por tu amor. Tú me amas tanto, Señor. Yo sé que todo va a estar bien. Has venido por mí. Los bendigo a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren los paquetes, porque veo que están preguntando, hablen a Julisita, mándenle textos. De donde, solo en Estados Unidos, obviamente. No podemos mandar fuera de Estados Unidos. No, 702-689-8871. Mándenle texto con toda la información. No, y ella les puede mandar sus paquetes en todo Estados Unidos. Yo sé que los ocupan mucho ustedes. Ok. No, estoy perdiendo mi pelo. Estoy viendo. Ok. Por culpa de muchos. Ok. Muah. Adiós.